Buenas tardes a todos, vamos a continuar con la discusión sobre los elementos de integrabilidad, ya vamos a pasar a las definiciones y algunos ejemplos pues básicos. También vamos a discutir algunas propiedades de manera muy breve y en un momento profundizaremos el porqué. Terminamos el último vídeo diciendo que si yo tengo una función que está en un definido rectángulo en rn y dicha función es acotada va a ocurrir que los conjuntos que nosotros definimos como el conjunto de sumas superiores y el conjunto de sumas inferiores son ambos acotados. Ahora, ¿por qué lo dijimos así? Porque debería que exhibir las cotas se implica de lo que ya hemos mencionado que está acotado hecho por ambos lados, pero vamos a ver cuáles son las cotas precisamente. Así que ustedes recordarán posiblemente de sus cursos de cálculo 2 que si yo tengo un intervalo de la forma AB, A y BI, un intervalo en r, entonces la partición más burda, que vamos a llamar la partición trivial, la vamos a denotar como un p super cero, que es la partición que únicamente comprende a los extremos del intervalo, es la partición trivial del intervalo. En el sentido de que por definición, como cualquier otra partición debe contener a los extremos del intervalo entonces la partición trivial automáticamente está contenida en cualquier otra partición y por lo tanto cualquier partición refina a la partición trivial en ese sentido es trivial ¿Ok? Y si esto ocurre para cada I entre 1 y N entonces para el rectángulo que está definido como el producto de A y BI la partición que está definida como el producto de todas las particiones triviales que yo acabo de mencionar de I igual a 1 hasta N es la trivial ¿Sí? Entonces cualquier partición de R va a tener como refinamiento bueno, va a ser refinamiento, perdón de P0 Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo me tomo P, Q particiones de R entonces como P refina a P0 y Q refina a Q sub 0 ambas a P sub 0, perdón entonces por los argumentos que ya hemos dado hasta ahora la suma inferior de F dada P0 es menor o igual que la suma inferior de F dada P y la suma superior de F dada Q es menor o igual que la suma superior de F dada P0 así que tengo esta encantadora cadena de desigualdades la inferior en P0 es menor o igual que la inferior en P que es menor o igual que la superior en Q eso fue lo que demostramos que es menor o igual que la superior en P0 y como estos de acá son los elementos arbitrarios porque esto fue para cuales queda dos particiones como estos son los elementos arbitrarios de las sumas superiores y de las sumas inferiores entonces estas son cotas de hecho este va a ser el mínimo de las sumas inferiores y este va a ser el máximo de las sumas superiores entonces por transitividad todas las sumas inferiores están contenidas entre esta trivial y esta trivial y también todas las sumas superiores están contenidas entre la trivial y la trivial ¿de acuerdo? entonces por eso es que yo puedo concluir que estos conjuntos son acotados y si son acotados y son distintos del vacío y de hecho son distintos del vacío porque estos de acá también son elementos de las inferiores y de las superiores entonces estoy exhibiendo que ambos conjuntos son acotados y distintos del vacío por lo tanto tienen supremo e ínfimo y las observaciones vamos a hacer las observaciones que no son triviales ya tengo determinado el ínfimo de las inferiores entonces lo interesante va a ser hablar del supremo de las inferiores y ya tengo determinado el supremo de las superiores entonces lo interesante va a ser hablar del ínfimo de las superiores ¿de acuerdo? ah una observación antes de pasar a la definición una última observación observación por lo que yo acabo de decir si yo tomo un elemento de las sumas inferiores y un elemento arbitrario de las sumas superiores entonces yo sé que este siempre va a ser menor que este el ínfimo también es la misma propiedad que acabamos de demostrar ¿sí? ¿y eso qué me quiere decir? eso me quiere decir que si los elementos arbitrarios mantienen una desigualdad va a ocurrir algo con el supremo de estos y el ínfimo de estos ¿quién faltó? bueno esto no es falso pero me faltó una cuota entonces como todos estos son cota superior de estos y todos estos son cota inferior de estos por una propiedad que también citamos de cálculo 1 el supremo de las sumas inferiores que son estos compadres el supremo de LDF es menor o igual que el ínfimo de UDF ¿sí? y esto va a ocurrir siempre entonces justamente como esto es para los elementos arbitrarios esta desigualdad siempre va a ser cierta y con eso estamos ya en posición de dar los conceptos centrales del curso entonces si ustedes recuerdan esto es bien análogo a lo hecho en cálculo 2 definición esto va a ser una serie de definiciones entonces espérenme un tantito definición para darle un nombre a los compadres que yo acabo de utilizar vamos a decir estamos suponiendo otra vez que la función es acotada en un rectángulo entonces este de acá es el ínfimo de las sumas superiores y este lo vamos a llamar la integral superior y a este compadre de acá este es el supremo de las sumas inferiores y a este de acá le vamos a llamar la integral inferior ¿de acuerdo? entonces en términos de mi nueva anotación siempre ocurre que la integral inferior es menor o igual que la integral superior siempre 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 para una función acotada esto va a ocurrir tiene sentido el nombre los delato ok entonces vamos a lo bueno como siempre como estoy usando propiedades de supremos e infinos yo no puedo garantizar que estos sean distintos o iguales cuando estos de acá sean iguales va a ocurrir algo especial y es la situación a la que nosotros vamos a aspirar cuando sean distintos vamos a decir lo contrario definición entonces como es importante vamos a hacer la cantaleta completa sea r un rectángulo en rn f una función de r en los reales acotada diremos que f es integrable sobre r si la integral inferior es igual coincide exactamente con la integral superior en este caso vamos a decir que la integral la integral de f sobre el rectángulo es el valor común de esas dos integrales acachos y además para hacer una particularidad notacional que es relativamente relevante voy a definir el conjunto de elegante de r como el conjunto de todas las funciones de r del rectángulo r en los reales tales que f es integrable sobre r entonces aquí hay tres observaciones muy importantes la primera es que a esto que yo estoy llamando la integral la integral de f sobre r a esto que yo estoy llamando la integral es un concepto que solo es viable cuando la función es integrable y solo hablamos de integrabilidad cuando la función era de inicio acotada entonces si ustedes recuerdan de lo que se discute en cálculo 2 empezamos suponiendo que las funciones son acotadas y más adelante se habla de las funciones no acotadas o sea de cómo puedo hablar de integrabilidad como un proceso límite en las funciones no acotadas pero como estamos tomando los primeros pasos esta va a ser una hipótesis fundamental si yo no veo que la función es acotada yo no puedo hablar de integrabilidad y por lo tanto no puedo hablar de integral y segundo que aquí tenemos una v y por qué hablamos de una v porque la integral como la estamos construyendo es el concepto de integrabilidad de Dagbu la mayor parte del tiempo hablamos de la integral de Riemann y para eso tenemos que mencionar las sumas de Riemann la integral construida desde sumas superiores e inferiores es la construcción de Dagbu y por lo tanto vamos a verlo con esto más adelante nos daremos la oportunidad de ver que el concepto de integración de Dagbu y el concepto de integración de Riemann son muy similares son equivalentes y depende del autor la discusión suele empezar con Riemann o suele empezar con Dagbu entonces lo vamos a tomar a la Dagbu entonces la notación es la de y más adelante veremos qué pasa con las sumas de Riemann ok entonces estas son nuestras definiciones amigables y como buena definición necesito un ejemplo de algo que sí la cumpla y un ejemplo de algo que no la cumpla entonces voy a borrar acá nos dejamos con un ejemplo muy amable algo que sí sea integrable claramente todas las funciones constantes son integrables porque si yo tengo una función constante entonces el ínfimo va a ser igual al supremo en cualquier intervalo y es justamente la constante si f de x es constante entonces esto ocurre entonces todas las sumas inferiores para cualquier partición van a ser igual a todas las sumas superiores para cualquier partición que va a ser c veces por el volumen del rectángulo y entonces la integral la integral inferior va a coincidir con la integral superior porque todas las sumas inferiores son un solo punto todas las sumas superiores son un solo punto entonces el ínfimo y el supremo son el mismo punto que es c por el volumen del rectángulo y de aquí concluyo que la integral de la función constante sobre r es la constante por el volumen del rectángulo ¿sí? entonces eso es una observación rapidísima y tiene muchísimo sentido el paso de acá para acá es simplemente multiplicar por el volumen de cada su rectángulo y sumarlos todos para que nos dé esto ¿no? entonces eso es un ejemplo pues trivial de siempre habitual así que vamos a modificarlo tantito para que recordemos las estrategias de cálculo de integrales que desarrollamos en cálculos así que vamos a definir r como el rectángulo 0,1 por 0,1 al que le voy a llamar 0,1 al cuadrado esto lo estoy viendo como rectángulo en r2 y f de x la defino como una función a cachos 1 si x es igual a un medio y 0 si x es distinto de un medio ¿me acuerdo? este va a ser nuestro primer ejemplo interesante de integrabilidad entonces la gráfica de esta función se ve más o menos así tengo mi 0,1,0,1 en x un medio dibujo una raya todo lo que está sobre esa raya tiene imagen 1 y todo lo que no está en esta raya tiene imagen 0 ¿sí? ahora si yo quiero demostrar que esta función es integrable hasta donde yo lo he visto lo que yo haga me va a arrojar naturalmente a la integral de la función entonces por mi definición tengo que aventarme a calcular sumas inferiores y sumas superiores y lo que yo quiero llegar es al íntimo de las sumas superiores y al supremo de las sumas inferiores pero si ustedes recuerdan la mayor parte del tiempo no es conveniente trabajar con particiones en general siempre es recomendable tomarnos un conjunto preferentemente infinito de particiones donde yo pueda controlar lo que está ocurriendo y que sea más fácil calcular sumas superiores y sumas inferiores así que la idea es esta si yo veo el dominio desde arriba y este es mi eje x y este es mi eje y entonces toda esta línea es en la que tengo una definición diferente en todo lo demás la función es constante por así decirlo así que parece que algo es importante algo tiene que ver con esta línea entonces lo que yo voy a hacer es tomarme un conjunto numerable de particiones que me encierren a esta línea para que esta línea cada vez pese menos su efecto en la función pese menos y en la parte que es constante me sea más fácil calcular o sea que esto sea la mayor parte de la función de la suma superior y del inferior entonces la familia infinita de particiones que yo me voy a tomar la p sub n va a ser una partición de cuatro puntos recuerden que siempre incluye a los extremos cero un medio menos uno sobre dos n un medio más uno sobre dos n uno esto sería mi partición en el eje x y como la función no tiene ningún efecto interesante con respecto de y de hecho esta función es constante con respecto de y me voy a tomar la partición trivial en el eje y cero entonces mis rectángulos son estos el de acá el de en medio y el de abajo entonces vamos a llamarlos s1 s2 y s3 para una n fija entonces si esto es para n así que vamos a ver qué pasa si yo me quedo en s1 no tengo ningún punto que tenga x igual a un medio justamente todas las x entre cero y un medio menos uno entre dos n son menores que un medio así que los supremos de s1 así como los supremos de s3 y por lo tanto los ínfimos en dichos lugares son todos cero ¿por qué? porque en el rectángulo s1 y en el rectángulo s3 la función es constante y la constante es cero entonces esto es cero ínfimo supremo esto es cero ínfimo supremo lo interesante va a ser aquí en s2 en s2 siempre voy a tener puntos que tengan imagen cero porque el rectángulo no es una sola raya recuerden que estamos trabajando en cualquier caso con rectángulos no degenerados así que siempre voy a tener puntos de s2 que tienen imagen cero por lo tanto el ínfimo de s2 siempre es cero y esto ya me dice algo rapidísimo la suma inferior de f dado esta p sub n siempre es cero ¿sí? ¿por qué? porque en cualquiera de estos tres rectángulos el ínfimo es cero entonces estoy sumando ceros en la suma inferior ¿pero qué pasa con el supremo? justamente por cómo construí este rectángulo el un medio siempre está en este intervalo el intervalo comprendido por estos dos compadres entonces siempre tengo en el segundo rectángulo puntos cuya imagen es uno así que estos son siempre uno entonces la suma inferior ¿quién me queda? es el cero del primer rectángulo más uno por el volumen del segundo rectángulo más el cero del tercer rectángulo así que la suma superior siempre va a ser el volumen del segundo sub rectángulo que lo puedo calcular porque tengo bien determinada la partición el segundo sub rectángulo es un comprendido este cruz esto entonces por definición de volumen esto es un medio más uno entre dos n menos un medio menos menos más por uno menos cero esto es un uno multiplicando no lo escribo aquí se cancela los un medio uno entre dos n más uno entre dos n uno entre n qué bonito que siempre encontremos una forma de regresar a esta sucesión que aparece casi hasta en la sopa cada vez que hablamos de cálculo ok entonces qué es lo que puedo decir como estas sumas superiores se comportan como la sucesión uno entre n el ínfimo de estas sumas superiores es el ínfimo de esto que es el cero y este cero es esto que también es el supremo de estas sumas inferiores entonces ahí un ínfimo ya coincidió con un supremo pero no estoy viendo la totalidad la generalidad de particiones me centré en estudiar una familia de particiones muy conveniente y si es muy conveniente eso nos resta generalidad al argumento así que vamos a hacer otra cosa como esta familia de sumas inferiores es una familia particular todos los elementos de aquí son elementos particulares del conjunto de sumas inferiores y hay una propiedad sobre los supremos entonces ocurre lo siguiente cero que es el supremo de estas sumas inferiores particulares es menor igual que la integral inferior que es el supremo de todas entonces recuerden que esto es algo que pasa con supremos e ínfimos si yo tengo una familia particular el supremo de la familia particular es menor que el supremo de la familia total y este ya sé que es cero este por cosas que yo he dicho es menor que la integral superior de f sobre r y esto y esto es un ínfimo y esto es un ínfimo es un ínfimo de una familia que contiene a estos de acá entonces como los ínfimos invierten desigualdades esto es menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores dadas sub n con n natural esto es como yo acabo de decir el ínfimo de los elementos de la forma 1 entre n con n natural y eso como nosotros sabemos es el cero entonces en esta cadena de desigualdades empiezo y termino en el cero así que ensanducho todos los valores y puedo decir que la suma inferior de f sobre r es lo mismo que la suma superior de f sobre r que es el valor de la integral porque ya son iguales y todo esto es cero lo que yo quería demostrar es que estos dos son iguales por lo tanto la función es integrable y además puedo decir por mi procedimiento que la integral vale cero ok entonces espero que vayamos bien hasta aquí este es un ejemplo de algo que si es integrable por lo tanto esta f es integrable en el sentido de Dabu en el rectángulo 0,1,0,1 eso es lo que concluye ya tengo un ejemplo de algo que si es integrable vamos con un ejemplo de algo que no es integrable y el ejemplo es el de siempre entonces vamos a ver como lo enunciamos en esta ocasión borro y el siguiente ejemplo es vamos a llamarle G otra vez del 0,1 0,1 en los reales con G de X G de XY que sea el 0 si X es un elemento del 0,1 excepto los racionales que están ahí y 1 si X es un racional que esté ahí otra vez esta función parece ser independiente con respecto de Y y nada más por echar notación que vamos a usar eventualmente esto tiene un nombre o sea una función que toma 0 fuera de un conjunto y 1 dentro del conjunto se suele llamar una función indicadora o característica entonces yo voy a usar la notación indicadora en 0,1 intersección en los racionales y de quien depende pues de X entonces esta es una de las funciones que se suele estudiar muy muy a menudo es una función tipo Dirichlet como se le suele llamar comúnmente entonces ¿por qué estas funciones son importantes? porque si yo me tomo y ahora si voy a ser general si yo me tomo una partición de 0,1 cruz 0,1 y yo me tomo un rectángulo un rectángulo inducido por P entonces como estos rectángulos ojo con el argumento como estos rectángulos son no degenerados tienen interior distinto del vacío si tienen interior distinto del vacío tienen bolas dentro de él y en cada bola que yo me agarre en este conjunto voy a encontrar puntos de esta forma ¿por qué? esto es un concepto que ya vamos repitiendo un rato esto es densidad entonces para cualquier rectángulo de estos yo voy a poder decir que existe un x1 y1 donde este x1 va a ser irracional en S tal que f de x1 y1 es 0 y también existe un x2 y2 ¿por qué? porque este de acá también es denso tal que f de x2 y2 ah perdón no son f no son g ¿sí? y entonces aquí el argumento se llama densidad entonces estoy diciendo varias cosas de golpe estoy suponiendo que ya saben que esos conjuntos son densos pero es la densidad que vemos en cálculo 1 es este el concepto de en cualquier intervalo abierto hay una hay un punto del conjunto entonces analogando eso a rectángulos en cada intervalo abierto que serían los interiores de los rectángulos existen puntos de esta forma entonces existen puntos de esta forma ¿sí? por lo tanto todos los ínfimos son 0 todos los supremos son 1 eso quiere decir que todas las sumas inferiores son 0 g y todas las sumas superiores vamos a escribir esto esto es la suma sobre los s generados estos ya fueron 1 los supremos por los volúmenes de los generados esto es la suma sobre s generado de los volúmenes de los generados que es el volumen del total el total es el 0 al 1 al cuadrado y el volumen de esto es 1 menos 0 por 1 menos 0 que es 1 como todas las sumas inferiores son iguales y son un único punto y todas las sumas superiores son iguales y son un único punto el ínfimo de las sumas superiores es 1 que es bien distinto del supremo de las sumas inferiores que es 0 por lo tanto esta función g no es parte de las funciones dago integrables en el 0 entonces este es el ejemplo de siempre ¿vale? cosas a las que ya estamos bastante acostumbrados ok estas son las las funciones que vamos a ver o sea ya sabemos que el concepto de integrabilidad no es trivial al menos y lo que seguiría es hablar de propiedades entonces por razones que son terriblemente evidentes y si no son terriblemente evidentes lo haremos evidente la forma de demostrar las propiedades que se ven en cálculo 2 es análoga a la forma en la que vamos a demostrar las propiedades acá porque no hacemos construcciones particulares de R son suficientemente generales entonces las propiedades que vamos a estar usando que insisto en que la demostración sería análoga y se puede consultar entonces en los apuntes de cálculo 2 entonces sería como propiedades sean f y g funciones integrables en algún rectángulo entonces f más g también es integrable cf es integrable para cualquier c real f por g es integrable y vamos a citar esta que de hecho precede en cierta forma a la de arriba el valor absoluto de f también es integrable ¿sí? entonces estas son las propiedades que nos vamos a creer por ahora vamos a dar una demostración para que nos convenzamos de que esto en verdad sucede vamos a dar una demostración en notas de este hecho tiene que ver con el supremo de una suma de conjuntos este de acá también tiene que ver con un supremo de producto de un de producto escalar de un conjunto esta es la que es un tanto más complicada porque si ustedes recuerdan la integral de un producto no necesariamente es el producto de las integrales así que yo no tengo una forma derecha de calcular esta integral entonces aquí necesito una propiedad adicional y es todo un drama porque tengo que pasar por hablar del signo esta de acá también tiene su chiste tiene que ver con un par de funciones que son f más y f menos si ustedes más o menos recuerdan pero no haremos mucho hincapié en eso porque insisten que la demostración es análoga vamos a ver que si jala viendo la demostración de esta a través de notas pero por cualquier otra cosa pues estas son las propiedades que vamos a poder usar hay algunas otras propiedades que tienen que ver con orden que son parte de la tarea entonces revísenla por ahí por favor muy bien lo que si vamos a hacer es revisar una propiedad equivalente a la propiedad de integrabilidad que es una propiedad también muy usual de seguro la recuerdan y vamos a ver que también es válida aquí y vamos a hacer el ejemplo correspondiente entonces teorema y ese teorema tiene un nombre se llama criterio de Rhin hay quien le llama criterio de Cauchy porque tiene cara de ser un criterio de Cauchy pero muy comúnmente se le encuentra en la literatura como criterio de Rhin f es integrable sobre un rectángulo si y solo si para toda epsilon mayor a cero existe una partición especial una p sub epsilon partición de R tal que la suma superior de f dado a p epsilon menos la suma inferior de f dado a p epsilon es menor que epsilon ¿si? entonces ojo que esta cuestión no es trivial nuevamente no es trivial no tendría sentido que lo fuera pero no es trivial porque yo sé que esto siempre es positivo pero lo que me dice esta condición es que si la función es integrable las sumas inferiores y las sumas superiores se hacen muy cercanas no importa que epsilon yo pida siempre voy a encontrar una misma suma superior y una misma correspondiente perdón a la misma partición que se acercan menos que epsilon ¿si? geométricamente eso se veía para funciones de R en R yo dibujo mi suma superior bueno esta es mi suma inferior dibujo mi superior esta resta la superior menos la inferior es lo que yo puedo hacer pequeño para que la función sea integrable esta resta se tiene que hacer muy pequeña así que de acuerdo al criterio de Riemann si la función es integrable entonces para cualquier epsilon yo puedo encontrar una partición donde esta resta se hace menor que epsilon ok y la demostración otra vez se basa en propiedades supremos e íntimos que de seguro recordamos demostración en la ida yo sé que f es integrable sobre R y tengo que dar una epsilon mayor a 0 entonces si no en la implicación de ida sea epsilon mayor a 0 así sea sacamos la varita mágica sea epsilon mayor a 0 y como es costumbre en cualquier curso de cálculo definimos consideramos una epsilon chida y mi epsilon va a ser epsilon medios como es muy de costumbre ahora vamos a ver que pasa ya tengo la epsilon mi integral inferior yo sé que es igual a mi integral superior porque la función es integrable y recordamos que ambos son supremos e ínfimos de conjuntos entonces este es un supremo este es el supremo de las sumas inferiores y este es un ínfimo de las sumas superiores ¿sí? porque eso es importante porque cuando yo doy épsilons interesantes hay una propiedad una equivalencia de hecho de supremo ínfimo que nos puede auxiliar en estos casos recuerden que el supremo es la menor de las cotas superiores así que si yo le resto tantito ya voy a poder encontrar puntos del conjunto entonces para épsilon chida positiva van a ocurrir dos cosas primero existe si yo aplico esta épsilon chida a la definición equivalente de supremo entonces existe una partición que le voy a llamar p sub 1 partición tal que la suma inferior de f menos la épsilon chida es menor que la suma inferior de f de la p ¿sí? esto me dice si tú te tomas un pasito chiquito para atrás desde donde estás en la en la integral inferior te tomas un pasito chiquito para atrás dejas de ser cota superior y ya vas a tener un elemento del conjunto que te gana y análogamente existe una partición 2 del intervalo del rectángulo tal que y ahora como este es un ínfimo si en el ínfimo yo doy un pasito para adelante dejo de ser ínfimo dejo de ser cota inferior entonces ahí diría que la suma como dejo de ser cota inferior le gano por abajo entonces esto más épsilon chida no esto es menor que esto más épsilon chida ¿de acuerdo? entonces eso está muy bien y vamos a ver qué ocurre porque lo que yo necesito además de todo es que la partición en ambos casos sea la misma entonces tengo que hacer algo adicional de estas yo me tomo la que yo busco que es la partición épsilon el refinamiento común de las dos que yo acabo de encontrar y como ustedes ya recuerdan cuando yo tomo refinamientos comunes hay propiedades sobre las sumas superiores e inferiores entonces vamos a ver que las cosas nos caen así como justo en el rompecabezas entonces es la inferior en pepsilón menos la superior en pepsilón menos la inferior en pepsilón como este de acá es el refinamiento de p1 no como es el refinamiento de p sub 2 entonces la suma inferior se hizo más pequeña así que esto es menor o igual que la suma superior de f en p sub 2 menos como esto es refinamiento de p sub 1 y es suma inferior las sumas inferiores se hacen más grandes conforme yo refino y con un signo menos se hace más pequeño entonces invierto la desigualdad y aquí me queda la inferior en fp sub 1 ¿sí? entonces por lo que yo acabo de decir arriba puedo acotar cada uno de estos esta de acá es menor estrictamente que la integral inferior de f más épsilon chida y esta de acá es mayor pero con un signo menos se vuelve menor que esta cantidad entonces es esto menos menos más épsilon chida y con eso termino porque si ustedes se dan cuenta este de acá y este de acá por hipótesis son iguales entonces se cancelan súper bien recuerden que estoy diciendo acá y estos dos son iguales entonces este menos este es cero y épsilon chida más épsilon chida por cómo definir porque eso es lo importante en esta vida esto es 2 épsilon chida que es épsilon y es a donde yo quería llegar entonces por eso es esa épsilon conveniente ¿de acuerdo? esto fue la ida y el regreso es un poquito un poquito más fácil pero tiene que ver con una propiedad quizás más brutal de cálculo 1 demostración en el regreso ahora el argumento es distinto yo sé que para toda épsilon puedo encontrar particiones que me hacen este milagro y quiero demostrar que la función es integrable quiero demostrar que el ínfimo y el supremo que la suma que la integral inferior y la integral superior son iguales entonces lo que yo voy a hacer es tomar épsilon arbitraria sea épsilon la que sea entonces existe una partición épsilon tal que lo de allá arriba y voy a hacer este juego bien interesante voy a irme a calcular directamente la resta de la integral superior menos la integral inferior ahora por lo que ya hemos mencionado antes esto siempre es mayor igual a cero ¿por qué? porque esto siempre es mayor igual que esto en general esta resta es no negativa además esto es un ínfimo y este ínfimo es menor que cualquier elemento del conjunto del que es ínfimo en particular es menor que la suma superior de f en p épsilon esto está definido como un supremo recuerden este es un ínfimo y este es un supremo entonces esto es mayor que cualquier suma inferior y con un signo menos se hace menor en particular es menor que f en p sub épsilon y esto ya dijimos queda menor que épsilon por lo tanto para toda épsilon mayor a cero ocurre cero menor o igual que la superior menos la inferior menor que épsilon y esta es mi propiedad de cálculo 1 que me dice que si una cantidad es menor que cualquier épsilon positivo que cualquier número positivo entonces no puede ser positivo así que por magia de cálculo 1 cero menor o igual que la integral superior menos la integral inferior menor o igual que cero antisimetría la integral inferior es igual a la integral superior porque esa resta fue cero y ya la función es integrable ¿de acuerdo? entonces es el de hecho esto es la demostración de cálculo de cálculo 2 así que no hay como muchas cosas nuevas que estemos diciendo pero pues es siempre saludable ver que hay estabilidad ¿no? que algunas cosas se mantienen más o menos iguales vamos a hacer un ejemplo brevísimo de cómo aplicar el criterio de la rima y eso nos va a recordar a otras de nuestras grandes amigas de cálculo 2 que son las particiones homogéneas estas no son homogéneas en el sentido estricto pero sí que nos van a ayudar ejemplo defino h del 0,1 0,1 en los reales como h de x,y vamos a decir que sea h de que sea y ¿sí? para variar la cantidad de la historia entonces ahora tenemos una función que es constante con respecto a x afirmación quiero ver que esta función es integrable y lo voy a hacer por criterio de rima entonces vamos a echar la construcción de una vez sea epsilon mayor a 0 entonces por propiedad arquimediana existe n natural tal que 1 entre n es menor que epsilon y eso está muy bien lo que yo voy a hacer a continuación es construir una partición muy particular que va a ser mi pepsilon alrededor de esta 1 entre n y que gracias a eso voy a demostrar que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon ok entonces ¿qué voy a decir? construimos p sub epsilon de la siguiente manera me voy a definir primero un punto S0 que va a ser el 0 que es el extremo inferior S1 va a ser 0 más 1 entre n que es 1 entre n S2 es 0 digo es este 1 entre n que es el punto anterior más 1 entre n que es 2 entre n S3 S3 es 2 entre n que es el punto anterior más 1 entre n que es 3 entre n y en general lo que yo voy a estar haciendo es definir mi yésimo punto de la partición SI que va a ser si ustedes se dan cuenta 0 1 2 3 así que esto va a ser i entre n y de esa forma SN es n entre n que es 1 todos estos S tienen la propiedad de por definición SI menos SI menos 1 es i entre n menos i menos 1 entre n i menos i más 1 sobre n 1 entre n y esto es a lo que nosotros le llamamos una partición homogénea una partición en la que cualquiera dos puntos consecutivos de la partición tuvieran la misma distancia ok esa es la partición eso tiene cara de ser la partición de un intervalo pero no la partición rectángulo así que lo que voy a hacer es definir la partición PSUV como en X no tengo nada interesante me voy a tomar la trivial 0 1 cruz y en Y voy a tomarme ahora si esta la S0 S1 SN ok y pues estoy haciendo cosas muy de fe espero que esta partición me sirva para lo que yo quiero verificar y lo voy a hacer porque te voy a rima justamente para eso me invoqué un EPSIM mayor a 0 ¿cómo le voy a hacer? pues calculo la suma superior menos la suma inferior antes de eso me conviene decir lo siguiente los rectángulos entonces los S grandota el iésimo rectángulo de estos es el 0 1 cruz bueno son rectángulos perdón cruz el iésimo término y el iésimo término es SI menos 1 SI este es el diezimo intervalo generado por esta partición entonces este es el iésimo rectángulo aquí es fácil porque no hay rectángulos adicionales en X sino pues tendría una cosa matricial que tendría que tener mucho más cuidado en analizar entonces observación el volumen de SI primero es SI menos SI menos 1 por 1 menos 0 que es simplemente SI por menos SI menos 1 además el supremo en cada SI y el ínfimo en cada SI es muy fácil de calcular si yo me estoy quedando en este rectángulo y la función toma solamente valores en Y entonces me doy cuenta que esta función es no decreciente en Y de hecho no decrece en Y eso quiere decir que para valores fijos de X entre más grande sea Y más grande es el valor de la H así que si yo estoy buscando el supremo posiblemente me tendrán que fijar en el mayor elemento con respecto de Y entonces esto es H en cualquier punto en X coma SI y eso es SI que yo ya dije bueno aquí lo dejo ahorita y el M de SI es el menor valor posible porque es no decreciente entonces el menor valor posible es H de X SI menos 1 y esto es SI menos 1 ¿sí? ¿por qué hago hincapié en estos valores? porque van a aparecer necesariamente porque estoy calculando cosas este entonces ya recordamos esto y me voy a echar la de P ojalá que las cosas salgan como yo quiero que salgan así que la P ya sé cómo la construí la suma superior de F dada P menos la suma inferior de F dada P es la suma como ya tengo indicados a los rectángulos puedo decir que es la suma de I igual a 1 hasta N de los MSI por el volumen de los SI menos 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 la suma de I igual a 1 hasta N de M de SI por el volumen de los SI ahora esto es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta es una misma suma entonces puedo meterlas en una sola suma es la suma desde I igual a 1 hasta N de MSI por B de SI menos M de SI por B de SI esto es común así que voy a escribir la suma desde I igual a 1 hasta N de MSI menos MSI por B de SI y aquí es donde se viene la cosa interesante ya conozco AM de SI es SI ya conozco AM de SI que es SI menos 1 por el volumen de los rectángulos que yo ya dije que era también SI menos SI menos 1 y pues que bonito son la misma cosa entonces esto es la suma de I igual a 1 hasta N de SI menos SI menos 1 al cuadrado si esto ocurre esto es porque yo ya la calculé en algún momento que ya lo borré la suma de I igual a 1 hasta N de I sobre N menos I menos 1 sobre N al cuadrado yo ya sé que esto vale 1 entre N entonces esto es la suma de I igual a 1 hasta N de 1 entre N al cuadrado ya terminé ¿por qué? porque esta suma no tiene el índice y si yo estoy sumando N veces un término constante esto es N por la constante esto es 1 entre N y 1 entre N es menor que Epsilon que es lo que yo quería demostrar concluyo que esta función proyección si es integrable por criterio de Riemann lo que siempre es importante recalcar es que el criterio de Riemann no me dice quién es la integral a diferencia de lo que hicimos en el caso anterior cuando demostramos integrabilidad de la función que nada más levantaba algún medio concluimos en el mismo procedimiento que la integral debía valer 0 acá no puedo concluir eso porque el criterio de Riemann me dice que los valores están siendo cercanos pero no me dice quién es el valor común de las integrales así que en este momento yo no puedo decir nada más sobre la integral tendría que meterme a un análisis geométrico posiblemente que se vale que en este momento pues no vamos a hacer muchas cuentas muy difíciles así que se vale interpretar de manera geométrica estoy en Y conforme crece Y la función crece independientemente de X entonces me queda algo como que así entonces si ustedes se dan cuenta esto tiene altura 1 esto tiene base 1 esto de acá también es 1 esto es un cilindro triangular área de la base por altura área de la base es 1 por 1 sobre 2 1 medio por 1 es 1 medio así que geométricamente estoy argumentando que la integral de esta función H cierto H buen momento para corregir esto sobre el rectángulo 0 1 0 1 es 1 medio ¿sí? pero esto es una justificación geométrica si yo quisiera meterme a la a la demostración de que esta integral en verdad vale 1 medio posiblemente tendría que no hacer este tipo de restas sino irme a calcular el límite de las de las sumas superiores e inferiores ver que es el mismo y hacer un argumento como el anterior de que están apachurrando a la integral superior a la integral inferior pero bueno eso es todo por esta ocasión espero que hayan disfrutado del material y nos vemos en un siguiente video sobre más propiedades y la conexión con la continuidad de la integral entonces hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!